El lugar que más me gusta es Almería porque tiene todo, tiene el mar, tiene la playa, tiene desierto, tiene soledad si necesitas estar solo y tiene gente si necesitas estar con gente. Porque tiene una de las noches y las más profundas y sus estrellas son las estrellas que mejor se ven en toda España y porque se come maravillosamente. Cuando llegas a un lugar y te sientes diferente y te sientes tranquilo, ese lugar es especial.